Dios te bendiga, Limerca, Dios te cuide. Y eso pues nos permite ahora sí mantenernos en nuestras posiciones, pero no ser tan agresivos. Eso nos quita de que usted vaya por el dial, ¿verdad? del radio, y de vez en cuando se encuentre con un tirapiedra. Pues, porque eso, eso es como Dios Jesús, a los tirapiedra los vas a tener siempre con vosotros. Pero tiene el radio sol. Sí, radio sol en Mayamud. La música que se pone ahí. Ponen ellos una musiquita suave. Sigue, sigue. No es la música que pone Radio Vida, Niva Vida. ¿Cuáles son esos? Los adventistas. Lo que quiero decir que ahí yo no tengo que ir ni de... No hay, no hay música. Sácale la mente al diablo, güey. Ahora, también dicen que las visiones de Elena White no son universales, sino que son particulares para los adventistas. ¿Otro error? Porque entonces Dios tiene como preferido a los adventistas y a los demás. Se lo lleve. ¿Eh? Y dicen, no, 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 esto ustedes no entienden, hermano. Las visiones, las dos mil visiones de Elena White, eso es para beneficio de los adventistas, nada más. Esto no es para toda la iglesia. Los adventistas. Ah, entonces... Y los que se murieron antes. Ah, no, no, nada. Eso no... No, 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 no hay... Ahí nadie visa. Entonces, por el otro lado, ella alegó que existirá un juicio investigatorio para la salvación eterna a fin de que se conozca quiénes son los verdaderos cristianos. Y desde luego, ellos dicen, somos nosotros. Esa pedrada le dio una fiebre eterna ahí. Somos nosotros. Su teología bíblica gira alrededor de los comentarios de Elena White. Y desde luego, cuando uno mira seriamente esto, a pesar, fíjense, a pesar de que dicen, la Biblia es la única regla infalible de fe. Fíjense. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Este es un problema no solo de los adventistas, este es un problema de algunas comunidades evangélicas, donde sus dogmas están paralelos con la Biblia, ¿sabes? Los testigos de Jehová. Sí, no, no. Los testigos de Jehová y evangélicos también. Donde sus dogmas están paralelos con las sagradas escrituras. ¿Paralelos tú querías decir obtenidos? Sí, sí, sí. O ellos sostienen la escritura o las escrituras la sostienen a ellos. Pero ellos se ubican al punto de que una persona puede ser creyente, pero si no está dentro de su organización, se pone entera de juicio o su experiencia de fe. O sea, y eso es algo que, obviamente, ¿Eso existe en Puerto Rico? Sí, 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 sí. Existe todavía. Sí, porque hay contrarreacciones. Pero la pregunta es, ¿en mayor grado o menos grado? El movimiento que yo he visto a través de la historia de Puerto Rico es que la iglesia, como usted dijo ahorita, ha empezado a interactuar con otras denominaciones, ha habido una apertura. ¿Hace dónde lo estamos dirigiendo? Usted es un pastor que tiene que tener una visión. Yo entiendo que la apertura hoy es mucho más amplia. Por eso dije, 30 años atrás era, Dios mío, hoy, gracias al Señor, pero esa apertura no elimina. No elimina la tolerancia, pero no la integración. Exactamente. No elimina las... No, no, no a la integración, es a la tolerancia. O sea, yo soy partícipe no de la integración. Si quieren conocer mi opinión, yo soy partícipe de la tolerancia. Yo no creo en la integración. O sea, yo no tengo... Yo puedo tolerar experiencias teológicas, experiencias dogmáticas de otras organizaciones hermanas, pero no tengo por qué asimilarlas. Por ejemplo, yo no creo en el gobierno jerárquico de una iglesia. Y la mejor evidencia de ello es que cuando esta iglesia se independizó, yo fui el primero que le dije a la junta de gobierno de esta iglesia, necesitábamos crear un gobierno que no sea jerárquico. Porque yo personalmente no creo en un gobierno jerárquico. Yo creo en un gobierno congregacional. Entonces, desde luego, yo puedo compartir con iglesias que tienen gobiernos jerárquicos y son mis hermanos y sirvo al Señor con ellos. Pero si me vienen a decir, mira... Tienes que modificar tu... No, no, no. Es que yo no consigo un gobierno jerárquico donde yo sea la cabeza de la iglesia y yo diría la vida de la iglesia. Me parece que yo tengo... Yo tengo... Yo soy tan humano y tan frágil que tener esa pretensión de que yo tengo la capacidad de dirigir el destino de una iglesia, me parece que es irrespetar. Primero, irrespetar una comunidad de fe que tiene la capacidad para analizar y sobre todo cuando la iglesia dice que en la abundancia de consejo hay qué? Hay sabiduría. Hay sabiduría, ¿ves? Ahora, eso no quiere decir... Eso no quiere decir que mis hermanos jerárquicos no sean parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso le digo... O sea, yo creo... Sí. Yo creo en la tolerancia. Yo creo en el compartir. Mire, yo no tengo ningún problema con invitar... Bueno, ya les he dicho... Aún... Aún... He invitado a grupos adventistas para que nos canten. De hecho, tenemos familias de adventistas en nuestra iglesia que vinieron a cantar en esa experiencia y se quedaron aquí. ¿Sabe? Y eso que vinieron a cantar... Vinieron a cantar y se quedaron aquí. Tenemos familias que nos vamos a quedar aquí, Pastor, porque realmente hemos comparado, hemos contrastado y no puede ser que nosotros nada más tengamos la verdad. Es imposible. Y gloria a Dios por eso. Pero... Pero... Yo no consigo... El concepto de Juan 8.32, el que sean uno, como tú y yo somos uno, eso no implica uniformidad. Eso no implica uniformidad. Somos uno en el cuerpo. El cuerpo... El cuerpo es uniforme, pero... El cuerpo es uno, pero es diverso. Aún no somos dedos, aún no somos manos, a otros... O sea, yo creo... Yo creo en la diversidad del cuerpo. Pero... ¿Ves? Pero la uniformidad del cuerpo no, porque un cuerpo uniforme es una masa. Claro. Es algo anormal. Entonces, se me hace difícil. Ya me... Y luego paso. Sí. Ah, tú estudiaste entre los adventistas. Sí. Sí. Cómo no, cómo no. Para tal... Para tal... Estamos hablando con el comentario de mis caballeros... Sí. 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 Estaba falsa. Era mala. Sí. 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 que los argentinos no creen de apoyo en que hubo un llamado a pastoral a la mujer, ellos no creen eso versus que él debe de vuelta a la línea máxima y después es interesante la pregunta es interesante el hecho de que no creen en el ministerio pastoral lo que pasa es que Elena no está clasificada dentro del adventismo como pastora está clasificada como profeta entonces en el orden ministerial de profeta si cabe pero en el orden ministerial de pastora no, por esa razón su esposo era el pastor aunque realmente toda la fuerza ministerial estaba en ella ahora no hay base no hay base teológica no hay base teológica para impedir que una mujer sea pastora no existe no existe salvo los aspectos culturales del judaísmo que Jesús los abolió por ejemplo la ley judía impedía número uno la ley judía impedía que una mujer fuera instruida por un rabino Marta Marta y María las hermanas de Lázaro fueron instruidas por Jesús de hecho los evangelios dicen que las mujeres seguían a Jesús dondequiera él iba lo que hace entender y desde luego dentro de los evangelios el testimonio de la resurrección viene primero por la mujer y después por los hombres ahora lo otro que es interesante es que el evangelio demarcó en Pablo una tesis interesantísima y es que en Cristo en el evangelio de Cristo no hay hombre en el evangelio de Cristo